Muchos, muchísimos dólares, el equivalente a 14 millones de fajos de billetes de 100 dólares. Tantos que solo cabrían en cuatro edificios de la Torre Mayor, repletos. Son más de 140 mil millones de dólares lo que guarda la cuenta del Banco de México en estos días. Más que nunca antes. Un récord, pues. Y luego, ¿por qué no reparte? Pues así está la cosa. Para empezar, el dueño, el Banco de México, ese que encabeza Agustín Carstens, no tiene esos dólares a la mano. Tal como el mismo Carstens o usted no cargan en la billetera con sus ahorros. Usted sabe que los tiene cuando ve su cuenta bancaria. Ahora, no están tampoco en efectivo en esas cuentas. Entonces, ¿en dónde están? Generalmente en otros países, en cuentas en el extranjero, en inversiones seguras. ¿Qué tan seguras? Tanto que generan pocos rendimientos o intereses, pues. Justamente como le pasa a quien guarda su dinero en una cuenta bancaria. En esos famosos y seguros pagarés que hoy a veces en lugar de dar, quitan. Por cierto, no crea que estamos entre los países con más reservas. El número uno del mundo es China, con 3 billones 200 mil millones de dólares. Casi 23 veces más que las reservas mexicanas. Pero las reservas siguen creciendo aquí en México. Entonces, ¿en qué quedamos? Las reservas crecen porque al Banco de México y los muchachos que lo cuidan, cada vez les dan más dólares y otras monedas extranjeras. Piense en los dólares que nos pagan por vender petróleo a los estadounidenses, por ejemplo. Estos dólares, Pemex debe cambiarlos a pesos para pagarle a quienes trabajan. O bueno, a quienes están en la gordísima nómina de la petrolera. La gente de Pemex entrega dólares al Banco de México y los muchachos de ese banco le dan pesos. Así crecen las reservas internacionales. ¿Entonces el Banco de México gana de todas, todas? No necesariamente. Tener reservas cuesta. ¿Cuánto? Es el diferencial entre las tasas externas que se obtienen con ellas y las que el Banco de México paga a los bancos. Va de nuevo, marinero. La diferencia entre lo que te pagan y el Banco de México paga a otros. Ya hablábamos de las inversiones seguras en las que invierte y recibe poco el Banco de México. Ahora imagine a quienes le prestan dinero al Banco de México. Como los bancos que operan en el país, por ejemplo. Estos piden más por guardar aquí su dinero que lo que piden a los bancos estadounidenses. ¿Por qué? Simplemente porque México es todavía un país más riesgoso que el vecino de Allende, el Río Bravo. Digamos que los intereses que cobra el Banco Central están en 1% y este debe pagar a otros tasas que rondan el 5%. Ah, para negocito que se buscó el Banco de México. Podría usted verlo así. Sin embargo, las reservas internacionales son necesarias. Por ejemplo, cuando sube mucho el precio del dólar. Cuando eso pasa, Banxico puede vender dólares a los bancos y como los tomates cuando hay en abundancia, estos bajan de precio. Puede hacerlo porque tiene muchos dólares. Además, el país debe contar con una reserva de dólares para dárselos a usted. Por ejemplo, cuando necesita importar algo. Más importantes son incluso cuando la economía navega en la incertidumbre como en estos días y gente como usted, pero que habita en otros países, también quiere dólares para pagar a sus proveedores. ¿Cuál es la clave? Usted conoce el refrán. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que nos deje pobres por tomar esta precaución. Así está la cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!